A continuación en Slime Rancher Cuidado, no, 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 aquí no, aquí no, chiquillos Aquí no, aquí no quiero que se metan Uy, uy, cómo saltan, eh Vamos, 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 vamos Acabamos con todos, ¿verdad? Perfecto No, 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 que aquí no, que aquí no, por favor Aquí está más que protegido ¡No, no! Que está protegido esto, por favor Está protegido ante la ley ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Como pueden observar está amaneciendo en este bonito rancho que tenemos Pero, a decir verdad, también es un poco caótico Porque tengo demasiados Slimes que no puedo con ellos Sí, ¿saben por qué? Porque me voy de viaje y cuando regreso están muertos de hambre Están, están tristes, están fastidiados y eso no puede ser amigos Eso no puede ser, así es que tenemos que hacer una gran reforma Y dirás, ¿qué es lo que va a pasar amigos? Pues básicamente, tengo que destruir todos los Slimes para dar nueva vida Esto es como la obra de arte del apocalipsis amigos Que tenemos que destruir todo para que otra vez vuelvan a hacer No es nada caótico, tenemos que centrarnos en la eficiencia de nuestro rancho Porque ahora mismo es un poco caótico, lo tengo que aceptar Tengo demasiados Slimes que no doy abasto con tantos Y además necesitamos comprar nuevas cosas y hacer nuevas cosas también en el laboratorio Entonces, pierdo mucho tiempo con los Slimes Y dirás, ¿qué vas a hacer amigo Trush? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, como creo que ya vieron la miniatura y no sé qué miniatura voy a poner Nos vamos a llevar esto Vamos a contaminar a los Slimes y después se van a consumir entre ellos Y los voy a tener que destruir uno por uno amigo Sí, lo sé, sé que es triste Pero tenemos que hacerlo Miren, les voy a contar mi plan He estado también estudiando más o menos qué es lo que iría Pero más o menos es lo que quiero hacer Fíjense Quiero combinar estos dos primeros El Slime normal y el Slime roca Sé que ahorita los precios están bajando Porque compré, digo, vendí muchísimos gemitas Como pueden observar tengo muchísimo oro Pero básicamente por eso Porque he vendido todo lo que se recaudó en estos tantos días Y bueno, quiero fusionar estos dos El Slime normal y el Slime roca Después el Slime nocturno con Slime gatito Después el Slime radioactivo con Slime miel Creo que es el de miel Y así sucesivamente con todos ellos Claro, el del agua no se puede fusionar Y creo que tampoco el de fuego Entonces por ese motivo yo creo que va a ser el de lava Con el de... Con este, ¿cómo se llama? Con este... De cristales Y luego va a ser el... Este... ¿Cómo se llama? Este el cuántico Con el cazador Este con el mosaico Con este Y así... Este yo creo que lo voy a fusionar con otro Que tenga bastante altos Porque el de oro Creo que no se puede fusionar No estoy muy seguro Tuve uno de esos Pero no lo quise... Este... Hacer fusiones De hecho lo vendí luego luego Así es que bueno Así está la situación amigos Creo que es lo mejor para el rancho Y ya poco a poco Iremos sabiendo todo eso Lo del dinero la verdad No me interesa mucho Porque creo que eso ya va a pasar de largo Cuando... Cuando estemos con el laboratorio Porque me pide más que nada Las... Las gemitas de cada uno Entonces por ese motivo Es esa razón amigos Así es que sí Creo que lo tengo que hacer Lo tengo que hacer porque es debido amigos Porque... O sea es... Lo tenemos que hacer Así de sencillo Así es que me voy a llevar unos cuantos de estos Para poder fusionarlos Y francamente Espero que todo vaya bien En este... En este nuestro rancho amigos Sé que... Voy a perder Muchos slimes Que... Que he traído al canal Pero bueno Es por el bien amigos Es por el bien Así es que empezamos con estos Se van a infectar Se van a consumir entre ellos Espero que... No les pase nada De hecho estos ya los... Ya los consumí Porque dije Bueno creo que lo tenemos que hacer De hecho los estaba... Los estaba tirando de este lado Pero creo que es lo mejor A ver por aquí Ya se infectaron Sí Vamos, vamos, vamos Que lo tenemos que hacer Voy a ir por ellos Voy a ir por cada uno de su especie Y básicamente Este... A ver como aquí Ya se están... Ya se están infectando todos amigos Creo que como... Sí verdad Están todos infectados Sí ahí van poco a poco De hecho uno ya hasta allá se salió Por todo... Por este... Por todo lo que pasó Ven amigo Ven Es por el bien del rancho Yo no puedo hacer nada amigos Mira vamos a poner esto por acá Mira aquí ya se consumió Y ahora lo que vamos a hacer Es destruir todas estas cosas Perfecto, perfecto Y así limpiamos completamente el rancho Si se preguntaban Cómo... Cómo lo limpiamos Pues así es más que sencillo Todo... Todo esto A ver ven para acá Quédate allá por favor Vamos, vamos Tranquilidad No pasa nada Ahí lo tenemos Perfecto Ahí perfecto Y bien acabamos de limpiar esto amigos ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno Y así poco a poco Estamos acabando con esto amigos Es debido Lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Porque ya nuestro rancho Está un poco... Este... Saturado de muchos slimes Así que bien Perfecto Aquí Miren lo que también tengo pensado hacer Es meter por ejemplo Dos o tres razas Creo que sería lo debido Dos o tres razas de slime Y lo demás Lo voy a convertir en jardines Para allá de aquí Este... Darles de comer Este... Más fácilmente Que no sea Tampoco nada más Tener una zona de... De comida Y... E ir este... Siempre para allá Y dárselas No, no, no Tenemos que ser eficaces amigos Así es que Pues bueno Así se llaman tú esto Está vacío Lo sé Pero bueno Pronto se va a llenar Yo lo sé Yo lo sé que pronto se va a llenar Se va a llenar Perdón Y ahora Estos slime Sí que me gustaría tenerlos Porque son puros Y estos ya los voy a poder Este... Fusionar nuevamente Además también Quiero que ya no sean tantos No sé aquí cuántos sean Miren cuántos son Dos, cuatro, seis, ocho, diez Son como doce aquí Y ya no quiero tantos Voy a meter a lo mucho Seis o siete Que estén en una jaula Para que estén este... Bastante... Bastante bien Así es que bueno Comenzamos aquí con esto Con estas este... Con estas criaturitas A ver Coman Que dice Depósito cronotemporal azul Ok, ok Eso está bien Vamos a meter más de hecho Vamos a meter más Así, así Tampoco no quiero que se salgan A ver, ven para acá Ahí está Qué buen tiro le acabamos de dar Perfecto Y aquí nada más falta uno Y estos también Estos también, amigos Los tenemos que hacer, eh Perfecto Y nada más con que no se metan De este lado No, 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 no Aquí no Aquí no, chiquillos Aquí no Aquí no quiero que se metan Uy, uy, uy Cómo saltan, eh Cómo saltan estas criaturas Vamos, vamos Mueran, mueran Mueran No, no, no Aquí no Aquí dije que no Aquí no Aquí no Aquí no, aquí no Aquí no, chiquillos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Acabamos con todos, ¿verdad? Perfecto No, no, no Que aquí no Que aquí no, por favor Aquí está más que protegido No, no Que está protegido esto Por favor Está protegido ante la ley Ahí estamos Perfecto Creo que ya, ¿verdad? Ven, ven, ven Que se pusieron bien nerviosos Ahí estamos Ahí estamos Creo que sí Llegaron a comer uno, eh Estos de veras Mira, aquí están su pollito Vamos a agarrar esto Perfecto Muy bien, muy bien Aquí tenemos otra gemita No Ok, ok Vamos bien, vamos bien Son dos, tres Y necesitan comer Y necesitan vegetal Es que miren No me doy abasto, amigos Con tantos, con tantos slimes Ya con, ya si tengo poquitos Me puedo dar abasto Ahí estamos Ahí que coman, que coman, que coman Perfecto Esto lo vamos a soltar por ahí Y muy bien Aquí tengo zanahorias Y algunas gallinitas Y de este lado, amigos Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Para que la vida Vuelva a renacer En nuestro rancho Es que aquí ¿Cuántos tengo? Y estos sí que me dieron Buenos, buenos florts Buenas gemitas Pero bueno Este, se tienen que Se tienen que ir Lo siento, amigos Se ha acabado su ciclo aquí Aquí llenamos esto Perfecto Perfecto, perfecto Vamos Y falta uno Vamos, vamos, vamos No se quiere No quiere A ver, cómetelo Ahí está, perfecto Uy, necesito agua, eh Porque ya se me acabó Y no lo voy a poder Derrotar a estos sujetos A ver Con que no hacen mucho caos, eh Mira, ya no tengo Ya no tengo más agüita Y lo bueno es que aquí Ya no tengo más cosas De hecho, sí lo puedo aventar A ver, a ver ¿Y si lo llevo para allá? Sí, ¿verdad? Ya se mete ¡No! Dios, qué mordida Me acaba de dar Ven, ven, ven Por acá Perfecto Perfecto, perfecto No, no, no Tranquilo, tranquilo No pasa nada No pasa nada Ahí métete Aquí eso Consuma todos ellos Y ya estaría más que perfecto Miren los cuánticos O sea, los tengo que tener aquí Para que Porque no se queden No se dejan No se quedan adentro de la reja No sé por qué Mira, vamos a agarrar aquí agüita Perfecto, perfecto Aquí agüita Ese cuántico No sé qué está haciendo ahí Pero bueno Ok, ok Y ahorita acabamos con todos ellos Amigos Y creo que ya Ya sería Lo mejor, ¿verdad? A ver Vénganse para acá Perfecto ¿Y dónde está el otro? No te lo comas Perfecto Es que miren O sea, los tengo que tener aquí Pero bueno Esto Se quedó aquí Ah, perfecto Acaba de destruirse Muy bien, muy bien Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues básicamente Es más o menos así Lo que quiero hacer ¿Saben? Dos este Dos corrales Con dos Este Dos para comer Y ya cada uno Tendría su fruta favorita Para que den el doble Entonces si tengo Por ejemplo Siete Me van a dar Y si son combinados Van a ser siete y siete Son catorce Veintiuno Veintiocho Por ahí o treinta y dos No sé cuántos me van a dar Pero van a ser bastantes Entonces vamos a multiplicar Todo eso Y ya no tendríamos Un caos Como el que teníamos Hace Hace un momento ¿Ok, amigos? Entonces más que nada Es por esa situación De que Lo que estoy haciendo, ¿eh? No es nada más Porque los quiera destruir Claro que no Yo les guardé mucho cariño Pero básicamente Tenemos que guardar Este aquí La eficacia De nuestros ranchos Si no Imagínense Los ranchos Tienen que hacer Este tipo de cosas Amigos Para que Este Resulten Buenas inversiones Si no No pueden hacerlo A ver Vamos a agarrar Un poquito más de agua Perfecto Miren Aquí yo creo que voy a meter Otro charco ¿Cuántos son? De hecho son cuatro Podría meter otro Creo yo Y aparte tengo mucho Mucho espacio Porque todavía tengo Esta zona Que está libre Tengo esta zona Tengo la de laboratorio O sea, tengo demasiada Y aquí voy a meter Yo creo que a los carnívoros Para que básicamente Este Como aquí es un Spawneo Muy Muy eficaz De comidita De gallinitas Y todo eso Yo creo que sería Muy buena idea Poner aquí a los carnívoros Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir a combinar Las primeras Este Modificaciones De nuestro gran rancho Porque si no Vamos a estar en problemas Y ahora si no sé Bueno, voy a vender esto Si lo voy a vender Y será la última Que vendamos Y algo que recojamos Después Lo vamos a invertir En el laboratorio Que creo que Va a ser muy esencial Entonces vamos a ir Por estos dos Roca Y los normales Ok, amigos Va a empezar la nueva aventura Mira, estos sujetos Están allá Y saben Los de la primera fase Los que están aquí Este Yo creo Mira como salen Vénganse para acá amigos Seis Siete Nada más siete Nada más siete Quiero Y nos vamos a llevar comidita Al cabo estos comen De todo El azul No sé que coma La verdad Ahora que lo pienso No sé muy bien Que coma Aquí ¿Quién está? Puros de estos Y por allá ¿Qué tenemos? Yo me acuerdo que aquí Salía alguien Especial ¿No? Los atiguerados Sí, creo que aquí salía Sí, ahí están los atiguerados Más atiguerados De hecho Sí nos lo podríamos llevar A ver Son tres Vamos, vamos Cuatro Ven para acá Mira nada más Está dando vueltas Cinco Seis Por aquí salen otros Siete, ocho Tal vez podríamos Hasta combinar más Pero bueno No, creo que no me quiero Excedir Perfecto Esto por acá Diez Nos vamos a llevar Diez nada más Perfecto Ahí lo tenemos Bien Pues vamos a avanzar Vamos a ver si Encontramos A los Slime Roca Que vivían un poco más Este, lejecitos De este lado Vivían aquí A ver, a verlos Ahí están Ahí están Los veo, los veo Los veo Vénganse para acá ¿Qué los necesito Mis amigos? Perfecto Ya tenía muchísimo Que no Que no pasaba Por este lado, eh A ver, a ver Vénganse para acá Para acá Perfecto Seis Mira, mira Cómo van brotando Perfecto, perfecto Nueve Y otro por acá Diez Perfecto, perfecto Bien, 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 bien Ese es aquí En unos cuantos Uh, roguayo Sí lo necesito No, 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 no No te lo comas Perfecto No, 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 no No te lo comas ¿Por qué te lo come? No me lo puedo creer Pero bueno, no importa Eh, ¿qué más necesitamos? ¿Podríamos necesitar a otro? Perdón si escuchan ruidos Es que en la calle Siempre hacen muchísimo ruido De hecho Voy a cerrar la puerta La puerta a la ventana Porque Ay, estos vecinos De verdad De verdad Y miren Aquí están los Los fluorescentes No Quiero normales Quiero normales Para poderlos combinar Amigos Vénganse para acá No sé si No, no, no No se combinen aún No te combines No puede ser Aléjate Acá hay uno Perfecto Por acá se están Combinando Lo que no quiero No puede ser Y ya Y ya, ¿verdad? Son todos Uf Bueno, vamos a irnos Vamos a irnos Amigos Creo que ya cuando regresemos Van a estar apareciendo Los fluorescentes Perfecto Perfecto Pues vamos a A modificar Esta situación Amigos Ya les digo Es por el bien del rancho La verdad Es Es por el bien del rancho A ver por acá De hecho A ver, a ver, a ver A ver Voy a esperar al Al este ¿Cómo se llama? A la estamina Subimos Porque ya puedo abrir Las vainas, amigos Ah, estas no Estas no las puedo abrir Nada más puedo abrir Las verdes Y ahora mismo No sé dónde están Mira, ya se están ahí Comiendo A ver, a ver Por acá Perfecto Perfecto Y por allá No tenemos a nadie más Por aquí deben de estar Saliendo los fluorescentes Deben de salir Porque ya es de noche Pues no Todavía no No Todavía no Y les digo Ya después Ya cuando Acabe de hacer Estas fusiones Veremos Cuál será lo esencial De cada uno de ellos Ok O sea Todavía nuestro rancho Va a ir para más Va a ser mejor El mejor de todos Ya les digo yo Bien Aquí me gustaría poner Los fluorescentes Ya que aquí es su hábitat Y Estos también Vamos a fusionar estos Amigos Con que No tengo comidita Ahora que lo veo Son 10, ¿verdad? Tampoco no quiero tantos Ya les dije que no quiero tantos 1, 7 Sí, sí 7 u 8 Ustedes que dicen 1, 7, ¿verdad? 7 o 6 2, 3, 4, 5, 6 7 Ahí está 7 Y aquí tenemos a los de roca Que me gustaría fusionarlos Con esos Ok Vamos a dejarlos aquí Perfecto Ahí están 7 2, 4, 5, 6, 7 Perfecto Y los atiguerados Aquí los vamos a dejar Sería 1, 1, 2 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Perfecto Y pues por mientras Vamos a dejar estos por aquí Ok Y ahora Vamos a darles de comer Para que suelten sus plorts Y así fusionarlos Y así los vamos a fusionar ¿Con qué? A ver si tengo aquí comidita Perfecto Lo que sí Es que Creo que no tengo carne Ah, no, sí, sí tengo carne Sí, sí, sí tengo carne Y estos ya los voy a soltar, amigos Estos ya no los necesito Y si los necesito Pues ya iría Por más Ya saben que es muy fácil Este Otra vez tomarlos Así es que bueno Les digo Esto va a ser para Para ser eficientes En el rancho Perfectísimo Y ahora Comidita de carne Vamos a ir por acá Creo que aquí tengo Unas cuantas gallinas Y sí Perfecto 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 Y vamos a dejar aquí El rogallo Y vamos a dejar Ahí están saliendo Una Una gallina Una gallina Y por acá Vamos a ir por más Amigos Entonces así está la situación Como ven Yo digo que es lo mejor Es lo mejorísimo Para el rancho Es lo mejor que nos puede Que nos puede suceder Ahora mismo Ya que teníamos un caos Pero terrible Terrible de esos Que teníamos que reformar Desde cero Para poderlo Este Realizar Perfecto Pues bueno Vamos a ir para allá Vamos a fusionarlos Este es como el primer capítulo No El primer Sí El primer capítulo Lo fusionamos Creo yo Perfecto Perfecto Entonces estos que comen Esto La cuballa Que de aquí nos van a dar El doble A ver si comen Ya ven Le salen los corazoncitos Y con los corazoncitos Nos van a dar El doble Ahí está Perfecto Y así ya no alimento tantos Que es lo que siempre me Me preocupaba Y estos no sé Cual es su comida favorita Pero después lo podríamos Investigar Perfecto Hay que coman todos Y por acá Tenemos a estos Que comen vegetal Perfecto Comamos aquí vegetal Perfecto Perfecto Hay que les den Todos 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 Y estos comen de todo Que es lo Que es lo más genial Pueden comer vegetal Pueden comer Este Fruta Pueden comer Este Carne Y de todo Así es que vamos a poner Esto en marcha Perfectísimo Esto también en marcha Perfecto De hecho Debería de soltar Toda la comidita Que tengo Vamos a soltar Esta toda la comidita Vamos a ponerla Esto que recoja Mira aquí ya tengo más Uno los puede recoger Bueno Los vamos a llevar Nos los vamos a llevar Porque esto no lo había vendido Anteriormente Pero bueno Perfecto Bien Véngase para acá Y tenemos Esto es lo último Que vamos a vender Amigos Lo último Y tengo un 42 O sea no está nada mal Perfecto Ya se empieza a juntar Todo esto Esto vamos a dejarlo Por aquí Es que ya tienen Muchísima comida Estos sujetos A ver Esto por acá Y a esto les vamos a dar Comidita Perfecto Ahí lo tenemos Y mira Aquí tengo del fósforo Ok 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 45 46 47 Ok Bien ¿Cómo lo vamos a fusionar Esta situación? A ver A ver A ver Quiero recoger esto Perfecto Y esto por acá Muy bien Bien A ver A ver No me quiero hacer bolas Así que voy a dejar aquí Unos cuantos Ahí estamos Perfecto Con eso son más que suficientes Y esto lo demás lo vamos a vender Y a ver Cuánto es lo que juntamos Miren Esta jaula se ve genial Vamos a ver cuánto es lo que juntamos Por último amigos Lo último Porque lo demás ya les digo Los voy a invertir en el En el laboratorio Perfecto 44 Si 44 326 No es tan mal A ver Vamos a ver las fusiones Roca Con normal Y fósforo Con gatito Ok Ok Gatito Con fósforo Y roca Con normal Y así nada más Tendríamos Dos espacios disponibles Para más Entonces eso viene Muy Pero que muy Pero que muy bien Ok Vamos a recoger Todo esto Son ocho Bueno no importa Porque tenemos más Esto por acá Perfecto Ahí lo tenemos Esto ya soltó otro Así es que lo vamos a agarrar Perfecto Perfecto Y ahora sí Aquí se vienen las funciones Amigos Aquí se vienen las funciones Ok ¿Dónde lo vamos a poner? Me gustaría ponerlos En cada esquina Mira por ejemplo Este que sea de este Allá arriba Que sea ese Y este que sea solitario Pero que coman los demás Ok A ver Podríamos poner Aquí que está demasiado cerca Dos Aquí uno Ahí va a haber Algo Entonces ahí los vamos a meter Amigos Ahí va a ser la primera fusión Ok ¿Están de acuerdo? Creo que sí Todos están de acuerdo Perfecto Vamos a succionar todo esto Y nos vamos a llevar A los slimes Vamos a llevar A llevar a los slimes Amigos Perfecto Ahí lo tenemos Aquí ¿Por qué son siete? Ah sí siete siete Ya me estaba espantando Pero no no Sí son siete 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 Perfecto Uno dos Tres cuatro Cinco seis Siete Perfecto Y ahí tenemos la primera fusión Que esto nos van a dar De esos dos Y ya si el mercado está bajo O no Pues este Podremos este Modificar toda esa cosa Ok Perfecto Esto me gustaría llevármelo Pero Pero creo que no ¿Verdad? Ok Ok Bien Aquí tenemos uno Ahora En otra esquina En esta esquina Vamos a meter A esta fusión Entonces Aquí vamos a meter A siete Ah pero no son siete ¿Verdad? Dos Tres Cuatro Ah sí Dos Cuatro Cinco Seis Siete Perfecto Aquí vamos a meter estos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Perfecto Ahí lo tenemos Amigos Hay que Que se los coman Que se fusionen Vamos 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 Ustedes pueden Ah sí Que los Que los Que los succioné Dos Ahí estamos Vamos Ahí lo tenemos Perfecto A todos Muy bien Muy bien Y este La dieta La dieta Principal Esos objetos Me los podría Llevar Ya eh Porque ya no Los necesitamos Ya no Los necesitamos Porque ahí Está su Su misma Raza Entonces No tiene Caso Que los Que los ponga Ahí Ok ya lo tenemos Estos Y también Los que están De este lado Así es que Vamos a soltar Esto Y estos Que son Gatitos ¿Verdad? Estos que son Gatitos Los que se Recojan Aquí Perfecto Y lo tenemos Y las rocas Que son aquí Les voy a dejar Por aquí Para que se recojan Aquí ya no tener Esa Esa opción Ok Perfecto Ahora sí Nos vamos a llevar Toda esta comidita Que no la necesitamos Aquí Perfecto Y esto Vamos a dejarlo Por aquí Por mientras Por mientras Amigos Y ahora sí Nos vamos a llevar A estos Que ya no nos sirven Para nada De hecho esta Se las vamos a dejar A ellos Porque es la que les encanta Perfecto Esto por acá Vénganse para acá Ya no tiene esta cosa Nada Pues sí Tiene unos cuatro Perfecto Ya no tiene nada ¿Verdad? No Perfecto Y estos Se los puedo aventar aquí Para que los recojan Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y aquí ¿Qué tenemos? Tenemos comidita Que esto sí Lo quiero Lo quiero dejar Por aquí Por lo mientras Ahí estamos Perfectamente Y aquí Ya no recogió Absolutamente Nada Perfecto Bien Pues ¿Qué podemos Sembrar aquí? Estos Estos sujetos Comen Les encanta La cubaya Entonces Se las vamos a plantar Aquí Creo que es lo mejor A ver Vamos a A ver Venir por acá ¿Es este? No Es este No es Es este Vamos a Demoler parcela Vamos a poner Un jardín Vamos a poner Nutriente El irrigador Y Ya por el momento Entonces Vamos a ir Por esta Frutita Favorita De ellos Y nos van A dar El doble Ok Y eso Ya Hacemos Muy Pero que Muy eficaz Nuestro Nuestra Granja Que es lo que Hacía Muchísima Falta Y miren Aquí ya nada más Tengo dos Y estaría Muy pero que Muy bien Podría aquí Poner a otro Pero bueno Esta que ¿Cuál es su Comida favorita? Vamos a investigarla Creo Que es este No recuerdo Cómo se llamaba Es una Un vegetal Bastante Este Muy común En estas zonas Pero Ahora Ahorita no recuerdo Cómo se llama Y aquí nos lo van a decir La remolacha Si si La remolacha Y esa remolacha No me acuerdo Donde Donde nos la daban A ver si aquí Nos la dan Y casi Casi No la dan Casi Casi No la dan Pero si Nos hace falta La remolacha A ver ¿Hay alguien que le gusta La zanahoria? No sé No lo tengo Muy 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 este No tengo muy claro Ese dato Pero bueno Vamos a buscar A ver si encontramos Esa remolacha Que la verdad A estas alturas Ya no sé Donde podrán estar Vamos a soltar Todo esto Para que vivan Este Como siempre Y donde podrían estar Las remolachas Amigos Que ya no recuerdo Por acá hay Gallinitas Y todo eso Perfecto Por aquí ya no hay nada Adentro de la cueva Habría algo No verdad Creo que es pasando Esa zona Creo Creo que es pasando La zona Esta zona A ver aquí Aquí había una Esfera del dragón Vamos Nuestra primera No la puedo abrir ¿Cómo la abro? Esta Esta ya la podía abrir Porque eran las verdes ¡Qué fraude! ¡Qué fraude, amigos! No puedo No sé por qué Si alguien sabe En los comentarios Cómo las puedo abrir Ya Ya tengo la opción O necesito ir al laboratorio Miren aquí A lo mejor hay No Necesito ir al laboratorio Para activar esta Esta habilidad Tal vez sí Ahora Ahora no lo recuerdo Del todo bien Pero no sé Vamos a ver si aquí Podemos encontrar La remolacha de corazón Y así ponérsela Ahí Para que coman Este Coman su fruta favorita O su verdura favorita Para que nos den El doble Y ya con ello Tendríamos Lo esencial Pero Ahora que lo veo ¿Dónde están Las remolachas De corazón? De hecho Me voy a llevar Al rogallo Porque ya lo tenemos Por allá A ver, a ver, a ver De hecho Uy, sí Adentro Donde está la carne Donde hay este Mucho ¿Por dónde entraba? Por aquí Por allá Por allá es Donde Donde spawneaban Muchas Muchas gallinas De hecho Ahí podría Bueno Hacer que Que se reproduzcan Las gallinas Petro Y también Las de fuego Las de fénix Claro Creo que sería Lo mejor ¿Verdad? Y por allá No hay nada Pues si alguien Sabe dónde sale Esa remolacha De corazón Me vendría Muy bien Que me lo dijeran Porque ahora Estoy un poco Perdido Pero pues Bueno Este Yo creo que por aquí Voy a empezar A dejar el episodio De hoy Espero que les haya encantado Mira aquí hay un charco Me lo voy a llevar Perfecto Ahí lo tenemos Muy bien Y por acá No ¿Verdad? Si de verdad Me gustaría Tener uno de ellos Mira Así nos van a soltar De los cuatro amigos Y ya con ello Podríamos hacer Muchísimas cosas Es que pues nada Yo aquí me despido Espero que les haya encantado Estaremos reformando Más Nuestro rancho Y por yendo Por más este Por más slimes puros Para poderlos combinar Y así tener Este Nuestra granja A tope Que sea Que sea de lo mejor La más esencial Del mundo Así que pues nada Aquí me despido Nos vemos en la próxima Chao